En esta institución, participar en un torneo siempre es presión, ganar el título. Lo importante es mantener la calma, la paciencia, al principio van a ser 90 minutos, que el gol puede caer en cualquier momento. Sueño con poder terminar ese partido mañana con la posibilidad de levantar la copa. En Alacuelense saben que esta noche tienen prohibido fallar ante su afición. Vamos a dar nuestro mejor esfuerzo e independientemente de la táctica que se tenga planteada o que el profesor tenga planteada para el partido. Yo creo que el corazón es el que va a jugar un brutal muy importante. Los rojinegros van contra la historia, ya que nunca remontaron una final tras perder el juego de ida. Esto le pasó 10 veces en el campeonato nacional desde 1985, cuando no pudieron remontarle al municipal Punta Arenas. Siempre es bonito tratar de cambiar la historia y para eso estamos en esta institución, tratar de seguir haciendo lo más grande así como es. Es la primera ocasión que llegan en desventaja para una final internacional que definirá el futuro de muchos en el equipo. Cuando uno entra en una etapa de definición no es tan fácil ganar y convertir porque están en la competencia los mejores equipos del torneo. Alacuelense debe ganar por dos goles de diferencia para ser campeón o de uno para obligar a la larga. ¡Gracias!